Chicla es el perro maratonista gana por primera vez una carrera. Este veloz perrito se volvió famoso por correr en distintas carreras realizadas en Tijuana, México, en donde siempre figuraban los segundos y terceros lugares, pero ahora por fin obtuvo el tan esperado primer lugar. Esto sucedió durante la carrera con Alep 5 kilómetros, en donde se coronó la categoría llamada Peruni, y también obtuvo el tercer lugar general de la competencia. Para celebrar su merecido triunfo, Chicla subió al podio acompañado por su orgulloso dueño para recibir su medalla y muchos aplausos por parte de todos sus fans. Si aún no conoces la historia del Chicla, ahora mismo te la contamos. Chicla es un perrito mestizo de aproximadamente 8 años de edad que actualmente vive en Tijuana, Baja California, y te ha demostrado que tiene una gran capacidad atlética, pues junto a su dueño, entrena para correr en maratones. Todo comenzó hace un año cuando su dueño, el entrenador de atletismo Héctor Hernández, mejor conocido como La Flecha, decidió llevar a Chicla a correr con él. Su humano se sorprendió al ver el potencial de este inteligente perrito, pues le seguía el ritmo y se mantenía bien enfocado durante todo el trayecto. A partir de ese momento, Héctor comenzó a involucrar a Chicla cada vez más en este deporte, y en todo momento cuidó cada detalle de su alimentación, salud y bienestar. Y fue a la carrera oficial Rancho Jarros en donde debutó como corredor canino, logrando recorrer 6 kilómetros. ¿Puedes creer que al día de hoy en los maratones ha quedado en segundo lugar? Y su dueño es quien hará algunas de las carreras en donde participa, y esto lo hace con la intención de darle un lugar y hacerlo parte de ellas. Chicla se caracteriza por ser un perrito muy noble, dócil e inteligente, y jamás ha causado problemas en los maratones, pues siempre corre en el lugar que le corresponde sin afectar a los demás atletas. Asimismo, su dueño antes de llevarlo siempre pide la autorización de los organizadores para evitar algún problema. Aunque este perrito se ve muy feliz y lo da todo en cada carrera, su historia tiene un triste pasado, pues antes de ser adoptado por su actual familia, su antiguo dueño no le brindaba los cuidados necesarios y a veces lo dejaba solo en la calle. Por el abandono que sufrió, Chicles fue atropellado y es por eso que cuando corren los maratones no apoya bien una de sus patitas delanteras. Pero este inteligente perrito supo sacarle provecho a esa lamentable experiencia, y ahora en todas las carreras anda con mucha precaución y jamás se desvía hacia la zona de los automóviles. El pasado triste de Chicles terminó cuando su anterior dueño falleció, pues en ese momento al verlo solo y desamparado, su actual familia decidió adoptarlo y cambiar su vida para siempre. Decidieron nombrarlo Chicles porque siempre trata de pegarse a las personas en las carreras, pero también de cariño le dicen cabeza de delfín por la tierna forma de su frente. No cabe duda que la vida de este perrito dio un giro completo, pues ahora es muy feliz al lado de personas que le brindan todo el cariño y apoyo para que pueda desarrollarse en lo que más disfruta que es correr. Chicles tiene una familia muy grande, pues sus dueños suelen rescatar perritos y actualmente tienen 18. Así que si quieres apoyar a este lomito y a sus hermanos, aquí te dejamos sus datos de contacto. Chicles, 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 Chicles.